Durante el año pasado, Richter ha estado trabajando para volver a dibujar sus límites de primaria y secundaria. Este trabajo importante se está haciendo para abordar las necesidades educativas de todos los estudiantes. Los datos y los comentarios de la comunidad han guiado nuestro viaje. Ahora necesitamos tu ayuda de nuevo. Richter organiza una jornada de puertas abiertas para reunir comentarios de la comunidad el 8 de marzo de 2023. Se presentarán tres modelos diferentes. A través de este importante trabajo, Richter tendrá soluciones a largo plazo para cumplir con los objetivos de inscripción para cada edificio de primaria y secundaria. Estos cambios beneficiarán a la comunidad en los próximos años. El futuro es ahora.